hola que tal amigos como estan? bienvenidos a otro nuevo video de tu Príncipe Consentido señores voy aqui con mi brother Betito Salsa y bueno el dia de hoy nos encontramos por aca en el famoso parque botero señores bueno este parque es muy emblematico aca en la ciudad de medellín bueno por que le llaman el parque botero? porque este escultor pues francés bueno diseño todo en un mundo como que de gordos porque mira ven aca ven aca todas las imágenes son asi como que robustas pues no? miren aca aqui hay una miren aca hay otra todas son como que gordos osea todas son gordos obvio no? pero yo mas adelante a continuacion les voy a mostrar un poco de la historia sobre este parque bien acompañen plaza botero esta plaza alberga 23 esculturas donadas por el maestro Fernando Botero dos fuentes y espacios petonales para el disfrute de los transeúntes allí se conserva tambien el museo de Antoquia la plaza botero es un parque que alberga 23 monumentales esculturas de bronce donadas por el maestro antoqueño Fernando Botero allí tambien se encuentra el museo de Antoquia en el edificio de arte deco mejor conservado de Colombia por aca hicimos un parque nos llamo la atencion esto pensamos que es una iglesia bueno si es una iglesia pero ahora es el palacio de la cultura donde podemos encontrar aqui es una biblioteca es una biblioteca y aparte podemos encontrar lo que es este los cuadros de gotero exactamente y las esculturas tambien hay adentro que tal le parece mi gente a ver un paneo ahi pues camarógrafo y pues seguimos pues con el brother Beto Salsa seguimos en el recorrido hermano 23 de cultura 23 de cultura ya vamos bien y ya estamos cansados este espacio de cultura e interacción social se ha convertido en uno de los referentes mas importantes de Medellín y en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad para visitantes nacionales y extranjeros bueno mi gente eso ha sido todo pues el recorrido recorrimos todas las esculturas las esculturas exactamente es una experiencia es una experiencia espectacular la recorrimos todas pero bueno yo es la verdad que totalmente sorprendido con estas esculturas son únicas esculturas en el mundo gracias a este jugador francés Fernando Botero una y bueno pues vamos a seguir recorriendo un poco mas de lo que es acá de ahí claro y si para que decir yo creo que lo hemos hecho todo nos vemos en el proximo video bye